Música Sabéis que este no es mi mundo La soberbia que rezumo Mira por el retrovisor Y se niña de luto Buscaba un recuerdo Y solo quedaba Sin caminos curvos Coge de carretera Y mandala En la bandera Un disco de Víctor Dará Mil preguntas Sin respuestas Mil preguntas Sin respuestas Si alguno se la sabe Pueden hablar, ¿eh? Barrio bajo la almohada Barrio bajo la almohada Mostarías y recuerdos De un fotomato De un fotomato Tiempo entre esas caminas Tiempo entre esas caminas En el refugio para dos En el refugio para dos Para dos Vámonos Y su まija counts del voto Vámonos Vámonos Tiempo entre esas caminas Tiempo entre esos caminas Y su muchacha Tiempo entre esas caminas Que las demás vueltas, sola brújula, cuando no hay rumbo, y la pasión, no es cuestión de gusto, no eres, cuestión de gusto. Oh, 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 oh. Que el refugio para vos, para vos. A ver, a ver. Vamos, la puente. Que la pesada dice el mamá. Y ahora cuando os vayáis a dormir, que vais a cantar. Y los que tenéis que estudiar ahí, también que no tenéis, no os acordéis ahí muchísimo, muchísimo que ya lo podéis. Y cuando os preocupéis, siempre. Muchísimas gracias. Fue el amor de morir de viejo, pues como el vino y los recuerdo, que mejora con el tiempo. Que mejora con el tiempo, que mejora con el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!